Empezaron los Fuegos Artificiales, la primera noche de Fuegos Artificiales aquí en Chilete. Estamos aproximadamente a las 12 de la noche y es la primera de las temas que estamos viendo en la plazuela José Galvez. Hoy empiezo un torrecito por ahí que me toca. Estamos esperando a que se queme el castillo grande. Está casi al frente local de la policía. Es el castillo grande que es de 8 cuerpos según lo que tengo conocimiento. A ver, la gente se ha conglomerado acá ya para ver el espectáculo. Hay bastante gente aquí en la Feria Patronal Chilete 2009. Vamos a ver cómo se prende el segundo de los, llamémoslo así, pequeños, pequeños jueguitos artificiales. Estamos defendiéndolo. Gracias. ¡Gracias! 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 Ya está por terminar la... ...el área. Estamos ahora, vamos a ver una de las temas favoritas, que es el... ...Castillo... Maestro, ¿de cuántos cuerpos es el Castillo Grande? ¿Bien? Diez cuerpos, según lo que me informan en este momento... ...se está formando un castillo muy numeroso. Vamos a ver ahora cómo se va a desenvolver el espectáculo. Es el principal, previo al baile, que se está realizando ya con... ...con los Vanses y Lucha Paz y su banda Brava. ¡Gracias! 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 Yo también ¡Gracias! ¡Gracias! 9 12 Secupe Los que sos 2 que otro duro ¡No!